¡Suscríbete al canal! Entre más sepamos mejor Así que, bueno pues vamos a ver Vamos a empezar por abrir el símbolo de sistema Tecle de Windows más R Y tecleamos CMD Y eso va a abrir nuestro símbolo de sistema Lo del mío lo hice un poquito más grande Para que puedan ver los comandos Y vamos a empezar con Ay, de hecho déjenme Este se me olvidó mencionarlo la vez pasada Déjenme Creo una carpeta Ay, lo vamos a nombrar Ah, pollo Ahora En esta de Este comando que les voy a mostrar Ah, donde estoy Ok, esta que les voy a mostrar Es para cambiarle el nombre A un archivo o a una carpeta Simplemente vamos a poner Hay dos opciones de hecho Una es poniendo la palabra completa Que es rename El nombre del archivo, pollo Y el nuevo nombre Que le queremos poner, pollito Como pueden ver del lado derecho Ya cambio el nombre Y vamos a volverlo a hacer Con el comando ren Pollito Lo vamos a cambiar de nuevo A pollo Y como pueden ver Ya lo cambio a pollo Y bueno Nada más quería mostrarles ese Y ok Vamos a verlo así ya Más comandos Recuerden CLS Clear screen Es para borrar toda la pantalla Y bueno Uno no muy útil Sería el de Comando de date Y eso nos va a mostrar La fecha actual Y de hecho Nos permite cambiarla Pero pues no la vamos a cambiar Otro sería Para cambiarla Sin tener que irnos al Clic derecho Propiedades Y cambiarlo Podemos simplemente poner Color 1-2 Y eso nos Uy demonios Me escribí mal Color 1-2 Y eso nos va a dar Todos los colores disponibles Para cambiar las letras De nuestro símbolo Por ejemplo Si yo pongo Color Que me gusta Que me gusta Color 1 Azul Vamos a poner otro color Color 3 Verde Si nos gusta un color Simplemente vuelvo a escribir Color Sin número Y eso va a regresar El El número Bueno El El color Al color predeterminado Ok Otra cosa es También podemos abrir Comandos O programas A través del símbolo De sistema Por ejemplo Si abrimos la calculadora No la puede abrir Y No la ocupamos Si abrimos El MS Paint Que es el Paint De Microsoft De igual manera Lo abre Simplemente basta Con que sepan El nombre Del programa Que desean abrir Vamos a limpiar La pantalla De nuevo Ahora otra cosa Déjenme Ay A ver A ver Vamos a correr Y por ejemplo Si queremos copiar Algo de lo que está En el símbolo De sistema Como ya saben Pues no No podemos copiarlo Directamente Simplemente vamos a darle Clic derecho Ponen marcar Y pues no sé Vamos a poner aquí algo Vamos a copiar esto Control C Déjenme abrir un bloque Notas Para ver si lo pudimos copiar Y como pueden ver Ahí está Lo que acabo de copiar Esto es para copiar Partes de lo que está En el símbolo De sistema Déjenme cierro Este Ahora Este era otro Si se quieren Un atajo Que se me olvidó Mencionar La vez pasada Si se quieren Regresar directamente Hasta el disco C Pueden presionar Change Directory CD Y la diagonal inversa Eso nos va a llevar Directamente Al disco C Y déjenme Me voy de nuevo A usuarios De nuevo me voy A Invo Y de ejemplo Otro sería Que pueden presionar Change Directory C Espacio Y diagonal Y de nuevo Nos lleva hasta el disco Duro Perdón Hasta el disco C Así que me voy a cambiar Otra vez A Invo Channel Que O por cierto El asterisco Como significa En determinado Número de caracteres Pueden utilizarlo Para abreviar palabras Por ejemplo Ahorita puse Change Directory Document Y no escribí Lo último Puse un asterisco Eso nos ayuda A ahorrar tiempo Cuando estamos Cambiando de directorios Y bueno Ese sería Otro comando Vamos a volver A limpiar La pantalla Y bueno Vámonos con los Comandos un poco Más interesantes El siguiente sería El IP Config Que es el IP Configuration Este comando Lo que nos muestra Pues Es la Dirección IP De nuestra computadora La dirección De nuestro Bueno La puerta de enlace De nuestro Modem O boteador Que es la IP Para entrar A la configuración De este Y también Nos muestra Los Y también Nos muestra La configuración Bueno La dirección Del DNS Y bueno Es un comando Que van a utilizar Mucho Cuando No puedan Conectarse Así que Sí Este es muy bueno Y ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Vamos a ver Está también Uno muy bueno Que se llama Que se llama PIN El PIN Significa Packet Internet Gropper Y esto es básicamente Sirve para dos cosas Para convertir Una dirección De una Página Web Para que la traduzcan A su IP Y pues para checar Si tienen conexión Ustedes Porque si corren Este comando Va a enviar Cuatro paquetes Al servidor Y de igual manera Los va a regresar Para demostrar Que Que hay conexión O comunicación Entre ambos Servidores Y Si esto funciona Básicamente Y si no tienen conexión El problema Va a estar en su computadora No en el internet Por ejemplo Si hacemos un PIN A www. ¿Qué página les gusta? Vamos a google.com Ok Me está mostrando La IP de google Y por ejemplo Se abre un navegador Firefox Y en la barra De direcciones Acá arriba Pongo esa Esa IP ¿Qué era aquí? 74.5 74.125 75.67.103 Pues me lleva a google De nuevo O sea Es bueno Déjenme voy a otra página Para que Para que vean Como está el show Me voy a youtube Y me voy a la barra De direcciones Y voy a poner Ese mismo número Déjenme voy acá Abajo Y pongo 74.125.67.103 Si pongo todo eso Me va a llevar a google De nuevo Así que básicamente Es eso Y bueno Eso sería Otro Otro También muy bueno Es el comando De trace Bueno déjenme Borro primero La pantalla Es el comando De trace Route El trace route Lo que hace Es que le muestra Todos los servidores Y las computadoras Por las que pasan Su información Antes de llegar A ustedes Y al Y al destino Por ejemplo Si yo quiero No sé Si yo quiero llegar Al servidor De www.youtube.com Y hago un trace route Me va a mostrar Todos los servidores Por los que estoy pasando Antes de llegar Al servidor De De youtube En este caso Como pueden ver Estoy pasando Por donde vivo Los servidores locales Ya llegué Hasta uno Que está en Vallejo Estoy en Dallas Después fui a Atlanta Después estoy en el Google Inc Me imagino que es el La compañía De Las El cuartel general De google Y Todos estos servidores Es los que estoy recorriendo Para Llegar a youtube O sea que En vez de que yo Meto una información Y llego directamente Hasta youtube Paso por todos Estos servidores Para llegar allá Ok Eso es muy bueno Y bueno pues Yo creo que por hoy Es todo Y bueno Les voy a mostrar Unos comodines De cierta manera Unos atajos Si se quieren cambiar Por cierto De su disco De unidad Yo estoy ahorita En el disco C Pero también Como pueden ver Tengo el disco De datos Que es el I Si quiero cambiar Por ejemplo Al disco I Simplemente ponen I Dos puntos Y eso ya nos cambió El directorio De I Ya estoy dentro De ese Y de igual manera Si quieren regresarse A su disco C Igual Presionan C Disco Y están de nuevo Al disco C Eso es para que cambien De discos Bueno De De particiones Se podría decir Y que otras Que más Bueno Recuerden que Si presionan La tecla Hacia arriba Les va a mostrar Los comandos Que han metido Últimamente Eso es como un atajo Así que pueden ir Navegando De los comandos Y por ejemplo Si Pongo un directorio Si